Dana Paola se niega a ser etiquetada de esta forma superficial. En los últimos años, Dana Paola se ha consolidado como una de las artistas más importantes y exitosas de la música mexicana, haciendo que muchos la consideren como la nueva princesa del pop latino. Aunque ese título, aseguran, es gracias a sus incontables logros por haber comenzado desde niña y ser un icono para muchos, la cantante se pronunció en contra de ese reconocimiento y pidió a sus fans que la dejaran de llamar así. Durante una entrevista que concedió para un portal de entretenimiento, la intérprete de Oye Pablo habló del tema y aseguró que ese título le provoca pena ajena, además de que ese nombramiento responde a un pensamiento machista y misógino. Lo odio. Yo no soy ninguna princesa. Bueno, princesa Disney sí, dos veces. Ese título me da como pena. No me quiero coronar porque no soy la única que está haciendo música, expresó tajantemente. Además, la también actriz agradeció a sus fanáticos y medios que siempre la han apoyado y han seguido su carrera, pero hizo un llamado para aquellos que aún la siguen etiquetando como la princesa del pop latino. La dejen de llamar así. Agradezco los halagos, pero que dejen de llamarme así, por favor, agregó. Incluso, sostuvo que ese título le parece machista y misógino, pues no existe un cantante que haya sido denominado como el príncipe del pop latino. ¿Por qué entre los chicos no hay un príncipe del pop? Lo hacen solo con las chicas y eso es misógino y machista. Agradezco los halagos, pero que dejen de llamarme así, por favor, apuntó. Si bien el título de princesa del pop le es merecido, cabe destacar que a la cantante hasta cierto punto no le agrada la idea de que sea etiquetada de esta forma por sus seguidores, que estos mismos han apoyado la idea de la famosa. Además de esto, recientemente, a una semana de que Dana Paola presentó su nuevo sencillo Tenemos que hablar, se filtraron las primeras imágenes de lo que parece ser su nueva colaboración con la cantante española Aitana. En las fotografías aparece Dana y Aitana en un carro convertible de color azul, mientras en el fondo se aprecia que están en una carretera, rodeadas de la naturaleza en Ibiza. Los rumores de esta colaboración comenzaron cuando la intérprete de mala fama en una de sus publicaciones utilizó una frase que la catalana usó para promocionar su álbum Alfa. Es hora de romper paradigmas y liderar al futuro. Aitana y Dana ya habían colaborado juntas cuando grabaron la canción Friente Semana, la cual pertenece al álbum que la artista mexicana lanzó en 2021.